Se juegue un sábado, o sea, porque ya en definitiva no hay más partidos los sábados. El cifre menor es el 50%, el 48, 49% los partidos. La C también día viernes. Bueno, por supuesto, pero la C es la categoría más perjudicada, que menos partidos juegan los días sábados. ¿Qué esperan, Dani? Y después como siempre le echan la culpa a la televisión, la televisión no tuvo nada que ver con la programación de día viernes. ¿Qué esperan, Dani? ¿Sabés, aparte, cuál es el motivo? Los clubes están hechos bolsas económicamente, hechos bolsa. Y en estas instancias es donde la gente empieza a ir un poco más, porque si comió un campeonato largo de cuarenta y tantas fechas, que estuviste en la mitad de la tabla, hoy es difícil, por ahí Bolondona no sabe la situación que se vive en el país. Pero estamos viviendo en un país difícil, donde la plata y la moneda no sobra. Y más a los hinchas del fútbol de ascenso, que son para quienes quieren de clase media para abajo, si existe aún la clase media. No va a los multimillonarios a ver el fútbol de ascenso, son muy pocos los empresarios que están en el fútbol de ascenso. En realidad es más barrio, es más potrero, es más pasión. Es el tipo que junta 20 mangos para ir a la cancha. Se comieron todo el año gastando la plata y no pueden ir a ver una final, una definición de campeonato. ¿No les parece que tendrían que ser corporativos con los hinchas? ¿No alcahueteándolo a Barondona o en alguna decisión que esté relacionada con la AFA? Muchachos, una vez por todas, y se lo estoy diciendo bien, no lo estoy agrediendo. Muchas veces los dirigentes me dicen, vos perdés credibilidad cuando puteás. Bueno, perfecto, no estoy puteando. No estoy agrediendo ni estoy agraviando. Estoy diciendo lo que siento. Porque yo puedo ir a la cancha cuando se me canta. Puedo ir a la cancha cuando se me planta. Gracias a Dios mi familia tiene para comer, o sea que tendría que pagar una entrada a la pagaría. No la pago porque soy periodista. Puedo ir a cualquier estadio. Veo un partido un día de semana porque no cumplo un horario laboral. O porque soy mi propio jefe. Pero el hinchas pudo el ascenso. No, entonces ustedes sean corporativos con ellos. Que son los que lo votaron, que son los que van a la cancha, que son los que no pueden ir. Una vez hagan algo por la gente. Y está teniendo la boca a nosotros. Una vez sola hagan algo por el hincha. Por el que quiere ir a ver a Chicago, a Barondas Robea, a Defensores de Begrano. No se desfequen en ellos. De verdad se lo digo. No sean tan irrespetuosos con la gente. La gente tiene ganas de ir a ver a su equipo. Ustedes que son dirigentes no tienen problema. Porque van con el micro, van con la denegación. No tienen problema, tienen un carnet. Son amigos del dirigente en otro club. Llevan a los barras que son los que le hacen de custodio porque entran de distante. Entonces hagan algo por el hincha genuino. Si no le falten el respeto. Porque si no muestran aún más la deficiencia que tienen para gobernar. O sea, no son capaces en AFA de saltar contra sus propios socios e hinchas que son los que lo votan para que sean presidentes. Seamos serios una vez por todas. Sí, Ani, quería decir algo. El error de los dirigentes. Arman campeonatos muy largos. Las fechas no dan. Y siempre está el concepto equivocado. Y mejor las finales, que en total las juegan ocho y no veintipico. Jueguemos la entre semana. Cuando llega lo más importante, pasa esto. En vez de poder disfrutarlo, tenés que jugar a las corridas. Porque, repito, piensan en chico. La mayoría de los 17 tachos no voy a clasificar. Si mi objetivo es mantener la categoría. Entonces, hagan campeonatos más cortos. O pongan más fechas entre semana. Pero que en las finales se juegan sábado y sábado. Exactamente. O vienen las finales a ellos mismos. Pero la situación del descanso. Hace 15 días, cuando se decidió que se iba a jugar el viernes, la fecha de la vez metropolitana, el motivo principal fue, así los equipos llegan con descanso necesario al reducido. No cambia la historia. Si se hubieran jugado los cuatro partidos el miércoles, y los jugados el sábado, tal vez van a decir, aparece la tele. Bueno, hay que consensuar cuál es la manera para que los partidos no se defiendan el viernes. Otro error. Los del martes no pueden jugar entre sí. Los del miércoles tampoco. Porque según como clasifiquen, hay que reposicionarlo de nuevo. Exactamente. Es decir, que juega uno del martes con el miércoles. ¿Y cuándo lo juegase? Entonces, habría que haber hecho un reglamento en donde los del martes... Pero Daniel, Daniel, pregúntale al hincha, pregúntale al hincha, si prefiere perderse cuatro fechas entre semana, o a los clubes, o a los propios dirigentes, si prefieren perderse cuatro fechas entre semana, dos de local y dos de visitante, y jugar los fines de semana. Esta instancia, octavo de final, es una promoción donde la gente va a llenar. La gente de Chicago se naría, lo mismo que la de Defensores, que la de Barraca, que la de Bronda Broguez, y de Estudiantes, y de los otros tres que me olvidé, de Armén y lo que fue. Tengo una explicación, todos los partidos se televisan. No es el camino. Son dos cosas diferentes. Pero también se podrían televisar. Y aunque se televisarían todos, claro. Pero igual se podría televisar. A ver, ¿cuántos partidos son? Ocho. Aparte, no se televisan los ocho. Porque la televisión no le da para televisar. O en este caso, cuatro. Dos el sábado, dos el domingo. Pero vos ya sabés, aunque el domingo duele o cueste, pero vos sabés que el domingo la gente puede ir porque no trabaja. ¿Están equivocados, Luis? No. Es correcto. Pero después es que tenés voluntad. Porque acá no solo se están olvidando del hincha, sino que también del futbolista. Porque me parece que hay una instancia de eso, David. Hay gente que ni van a los partidos, David. Hay presidente que ni van a los partidos. ¿Y por qué ellos no van y le privan al hincha de él? No, pero no se preocupan, no se preocupan. Ellos piensan en ello y en lo que les puede servir en ello, en lo personal. Después, el hincha tiene que pararse una buena vez por todas y hacer algo, hacer un movimiento y algo, porque si no siempre va a terminar parando el fútbol. Después sucede que las asambleas de socios, cuando convocan los clubes para tomar decisiones, y le dieron el caso propio que cubrí Platense durante cuatro años, después las asambleas no pueden decir nada porque no hay quórum. Y después el socio se queja, como marcó Gabriel. Si los clubes tienen reglas internas, tienen estatutos, vayan a las asambleas, discutan e influyan en las decisiones de sus dirigentes. A mí no me molesta ser la voz del hincha del ascenso y que te manden Twitter, mensajes, mails o lo que fuera. Gracias. Gracias. Gracias.